Fútbol ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Fútbol ¡Fútbol! ¡Fútbol equipo! ¡Fútbol equipo! ¡Fútbol equipo! ¡Fútbol equipo! ¡Fútbol equipo! ¡Fútbol equipo equipo! El año no es otro bien, muy bien. La verdad es que los chicos entrenan genial todos los días, da igual el partido que sea. Nosotros teníamos la mentalidad. Desde el primer día quedaba igual el partido que jugásemos, que el objetivo era aprender, mejorar, entrenar cada día y ya está. Y luego el partido pues nada, enfrentarlo como si fuese un partido súper importante cada día e intentar cada sábado que jugásemos ponernos un objetivo diferente y poder cumplirlo sin ningún momento ponernos una meta de goles ni nada parecido. Sí, bueno, la verdad es que al final ese torneo como tiene tantísima repercusión, pues sí es verdad que como llegamos hasta la final y haciéndolo de la manera que lo hicimos, pues ha tenido mucha repercusión y ya te digo la gente, pues durante dos, tres días que estuvimos en el torneo estuvo muy, muy ilusionada con nosotros. Aún después de cuatro semanas nos siguen llevando gente pues eso, que está muy contenta que está muy orgullosa del equipo, que se siente muy del rayo y la verdad para los chicos, pues para nosotros como adultos fue inolvidable, pero para ellos yo me pongo en su piel por un día solo y es una experiencia inolvidable, la verdad es que yo creo que hay pocas cosas tan bonitas en una edad tan temprana para chicos que juegan en equipos como estos pero yo creo que pueden ser que pueden ser en un futuro grandes futbolistas y seguro que si no llegan a jugar en primer nivel por la ilusión y las ganas que le ponen, llegarán seguro a jugar durante mucho tiempo en categorías muy altas. Bueno, yo el siguiente paso pues ahora mismo es intentar intentar hacer el equipo del año que viene intentar que que sea un equipo muy, muy competitivo y sobre todo pues eso, hacerles a ellos que mantengan la ilusión, las ganas por aprender y enseñarles pues todos los días los valores que tenemos aquí, que se les fuerce el sacrificio que sepan donde están, que nunca se les olvide de donde vienen y que disfruten muchísimo pero que sobre todo tengan presente que al final yo les olvido siempre que esto es lo más importante de lo menos importante o sea, que estudien, que sean personas y que luego, si tienen la grandísima suerte de poder seguir aquí, que nosotros siempre les vamos a ayudar. Aquí en el Rayo hay que trabajar por el bien de la cantera, somos un equipo muy humilde y por suerte la camada de este año es la mejor camada que he visto en mi vida deportiva que son muchos años, muchos, muchos años yo creo que hay un porcentaje muy elevado de jugadores que van a llegar a primera división, eso lo tengo clarísimo El nombre no me dice para no despertar libre No, 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 no puedo decirlo que mucha culpa de que muchos jugadores no lleguen a primera división o lleguen más alto en el mundo del fútbol la tienen los padres yo le pediría a los padres los padres y principalmente a los abuelos que los quieren mucho a sus nietos los padres a sus hijos que les dejen tranquilo que dejen trabajar a la gente del Rayo Balcano en este momento que es el equipo que estoy que tranquilo que si tienen que llegar van a llegar para que no les digan nada a los niños ni les fuercen por favor, que tengan paciencia No hace falta mucho porque ellos lo llevan innato, ellos son buenos, les gusta entrenar, sobre todo que les guste, no hace falta tampoco buscarle una motivación muy fuerte, les encanta lo que hacen y simplemente con sacarles al campo y decirles cuatro cosas lo hacen solos. Las tareas con Benjamín al final, aunque sean del Rayo Vallecano, son niños, no dejan de tener diez años, entonces todo más lúdico, más orientado al juego, que siempre se den cuenta que se lo están pasando bien y que están disfrutando con lo que hacen y a partir de ahí simplemente meterle intensidad a lo que haces. ¡No!